¿Cómo están? Buenas tardes. Muy contentos en esta transmisión, en esas pequeñas cápsulas de los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que nos sigue en YouTube, la gente de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, y hoy tenemos invitadas. Mi querido Mau Jalife. ¿Cómo estás, Mau? Hola, buenas tardes a todos. Leonardo, Maro, Mayeli, mucho gusto. Y la audiencia de los sobrevivientes. Mi querido Mau, platicábamos antes de empezar precisamente esta grabación. Todos somos sobrevivientes, ¿no? ¿Cómo has sobrevivido esto del encierro? Pues fíjate que ahorita ya llevo, yo creo que tres meses, desde marzo yo me cuadré mucho al encierro. También por mi hija, tengo una hija de 20 años. Le dije, no sales, ella si quiere ir, pero no la dejé. Y luego ya se acabó yendo a un rechito ahí con el novio. Están aislados de la población. Y pues la verdad lo llevé bastante bien, pero porque estoy acostumbrado un poco a estar encerrado. Como soy escritor, cuando trabajo tengo que estar aislado, ¿no? Entonces, pues sí tengo mi casa muy adecuada como para estar aquí, ¿no? Tengo, pues me entretengo, estuve leyendo, hace mucho que no leía, la verdad. Audiolibros, descubrí audiolibros. En fin, la verdad es que no lo sufrí tanto. Pero ahorita ya me está llegando el agua al cuello, ¿eh? Entonces, ya me estoy saliendo a buscar el pan porque ya se acabaron los ahorritos, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Por supuesto, así está todo en México. Oye, Mau, comentarte, eres el segundo Mauricio Jalife que conozco. Conozco a Mauricio Jalife Dager desde hace muchísimos años. Él es abogado, él trabaja en la propiedad intelectual. Y te debo de confesar, hace años que cuando yo veía en la televisión ahí, escrito por Mauricio Jalife, y Mauricio Jalife, y Mauricio, decía, ¿apoco es mi amigo Mauricio Jalife Dager? No, él es especialista en esto de la propiedad intelectual. Pero por fin conozco al otro Mauricio Jalife, exitosísimo también. Como tú bien decías, escritor, guionista, director, actor, escribes. Mi querido Mau, yo sé que tú eres, este, pues no lo dices, no lo dices porque respetas mucho a los actores, pero la verdad es que, pues tú eres el éxito detrás. Yo sé que es un ingrediente, por supuesto, el actor es un equipo, pero tienen muchos éxitos, Mau. Tengo de mencionar los chavos, este, muchos que conocen otro rollo, conocen a Adal Ramones, conocen al famoso Vítor, este, nosotros los guapos, la hora pico, la hora pico que sigue transmitiéndose, sigue en el aire, y bueno, tantos y tantos éxitos. Te tengo entendido, mi querido Mau, que tú empezaste desde el señor Raúl Astor, ¿verdad? Fíjate que sí, casualmente, este, no sé cuándo se ve este programa, pero hoy falleció Héctor Suárez, papá, y casualmente, digo, me casó por la entrevista, me estaba acordando que lo primero que escribí en televisión que me autorizaron o que me dieron chance, él lo dijo, porque era un programa de Raúl Astor, que Raúl Astor para los nuevos, pues era un señor argentino muy simpático, muy galán, que tenía programas de variedades, ¿no? Y en uno de esos programas se llamaba humorosamente, y fue donde yo comencé a escribir, que me dio chance de hacer chistes para un personaje que tenía, que era una viperina, un moped, y me acuerdo perfecto que si no fue el primero o el segundo chiste que escribí, fue para Héctor Suárez que iba de invitado, y no me acuerdo ni del chiste, de lo que me acuerdo es que lo hizo genial el señor, porque siempre ha sido un genio, y pues lo creció mucho, yo estaba ahí al lado, junto a la cámara, y de chavillo de 20 años, pues me extasié, ¿no? Y fue un bonito recuerdo ahorita que nos acaba de dejar don Héctor, le mando un saludo a su querido hijo, mi amigo, el Pelón Gomis, y a toda su familia. Conocí a mucho Suárez, a Lalo Suárez de otro rollo, Lalo Suárez fue productor de otro rollo toda la vida, y era sobrino de Héctor, y a su hermana, Ana Laura, en fin, una gran familia de ahí, Alejandro Suárez, también trabajé con don Alejandro cuando ya estaba chavito, y ellos empezaron con mi papá, mi papá era escritor de comedia, con un seudónimo de Antonio Ferrer, y él fue el que los metió a la tele, porque eran amigos en la escuela de actuación, y chaval, relajó juntos, de chavitos, y entonces dijeron, vean, te estoy escribiendo un programa de televisión, y ahí cayeron, y de ahí para acá. Oye, qué padre, qué padre, entonces, por decirlo así, tu primer chiste, de, de, bueno, tu primer chiste, pues, al aire, fue dicho por Héctor Suárez, que en paz descanse. Sí, fíjate que ahí como que puse la vara muy alta, porque ya luego trabé con güeyes menos talentosos, y entonces, hay que explicarles todo, y dicen, no, tienen que decir así. Entonces, la verdad, Héctor Suárez me echó a perder un poquito ahí, porque me volvió este muy existente. Oye, Mau, el, 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 el trancazo, digo, van pasando los años, y, y luego trabajas con Ortiz de Pinedo, trabajaste también en el exitoso programa de Cándido Pérez, y, bueno, has estado, has estado trabajando también muy de cerca con, con el señor Ortiz de Pinedo, pero cuando llegas con Adal Ramones, que fue un trancazo en la televisión mexicana, todos lo recordamos, y empiezas a escribir los monólogos, que vi alguna entrevista tuya, que tú mismo decías, era stand-up, sin saber que era stand-up, estábamos escribiendo stand-up en México, tú fuiste el pionero, tú escribiendo, y Adal, pues, recitando el monólogo, sin saber que era stand-up. Pues sí, es que no, no, no lo conocíamos como stand-up, lo conocíamos como monólogo, porque se, la idea fue de Adal, de, pues, de hacer lo mismo que hacían los, los gringos, ¿no?, de Night Show, como Johnny Carson, en aquella, en aquella época, que empezaban con un pequeño monólogo, David Letterman, ¿dónde? David Letterman, todos ellos que ahorita, pues, todavía siguen ahí al aire los nuevos, este, y es un pequeño monólogo, que por lo general, como son programas del diario, pues, se hablan de temas cotidianos, y acá, lo que hacíamos es que, era muy, muy limitado hablar de temas cotidianos, porque tampoco había tantos medios, y la gente no estaba tan enterada de lo que ocurría, entonces, agarramos temas cotidianos, pero muy generales, entonces, empezamos con los 15 años, la fiesta del que la boda, que la primera vez que te pasó algo, y entonces, la gente se identificó mucho, y la verdad es que, pues, le echábamos un montón ahí, ¿no?, todos echábamos ideas, a mí me tocaba ya, este, pulirlo y hacerlo bien, íbamos aprendiendo sobre la marcha, porque no teníamos una escuela, como ahorita hay mucho curso de stand-up, y libros de comedia, en aquel tiempo, la verdad es que no había nada de ello, y, este, entonces, empezamos ahí a, a experimentar, y te basas en tu instinto, y en que, pues, esto es chistoso, y lo haces, y va, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Mau, y con toda franqueza, ¿qué se siente ser el escritor, el cerebro, en este caso del monólogo, y que llegó a ser la sección más vendida, la más patrocinada, la más cara de la televisión mexicana en ese momento, y el Canal 5, que honestamente, el Canal 5, pues, no le llegaba a los talones en audiencia al Canal 2, y de repente, en esos horarios, lo rebasaba. Pues, sí, fue una sorpresa para todos, ¿eh? O sea, de repente, estábamos cinco monitos ahí en una oficina, creando cosas, y al otro día grababas, y había, en el foro mundo de, de ejecutivos, de clientes, de, no sé qué, de gente trajeada, de mujeres espectaculares, y tú ahí como de, híjole, déjenme pasar, es que, ¿a dónde vas? Pues, es que yo escribo. Ah, a ver, está bien, pase. Pues, ya fue un crecimiento rarísimo, y yo que siempre he sido como de bajo perfil, y como medio tímido. Para mí eso era como demasiado, ¿no? Y claro que de repente llegó un momento que se nos subió el humo a la cabeza, y ahí andábamos que ya nos sentíamos los genios, y que todo el mundo nos conocía, nos ubicaba en la empresa. A Ada lo ubicaba todo el planeta, casi, casi. A nosotros, pues, en la empresa. Y llegó un momento en que sí nos afectó, bueno, a mí a nivel personal, en el rollo de que sientes que mereces más, y te empiezas a volver un poquito pretencioso, y ya después de la edad y la vida, te pone otra vez en tu lugar. Te regresa. Sus cachetabones. Es un bonito recuerdo, es un bonito recuerdo, y muy agradecido con Nadal, y con la empresa, y con Lalo Suárez, y con Jordi, y con todos los de otro rollo, porque ahí fue el despegue de una carrera de la que he vivido, y le he llevado el pan a mi familia, y la verdad hago lo que me gusta, y para vivir de escribir está, me siento muy privilegiado, ¿no? Entonces, ahorita siento mucho agradecimiento, y pues, siento bonito que todavía la gente se acuerde. Claro. Oye, Mau, no es difícil escribir. No es difícil escribir porque digo, oye, fácil, así, es escritor, ¿no? Yo también escuchaba ahí una entrevista tuya en la que platicabas que fuiste prácticamente escritor por accidente, porque llegaste ahí, bueno, no había computador en ese entonces, ¿no? ¿En qué escribía tu papá? Escribía en máquina de escribir, en una Remington, ¿ok? Sí. O a mano. O a mano, ¿no? Mi papá, ¿no? O a mano. Bueno, mi papá escribía en máquina, él escribía, hacía notas a mano, pero luego todo lo pasaba a máquina, y yo crecí con el ruido de la máquina, ¿no? Porque escribía de noche. Mi papá era tener el horario volteado, a la fecha todavía le hablas de día y está dormido, aunque ya tiene 85 años, pero él siempre escribió en la máquina, y lo que tiene es que mi papá era muy simpático, o sea, tenía mucho sentido del humor, y él pues siempre hizo comedia. Entonces, amigos pues fueron Héctor Suárez, Alejandro Suárez, Lechuga, El Loco Valdés, era su grupo de amigos y todos eran muy simpáticos. Y exitosos. Y encantaba la bohemia, ¿no? Y exitosos, esos cómicos. Pues sí, porque además era un núcleo muy cerrado, ¿no? Estábamos hablando de los 60, de los 70, hasta los 80. Pues eran los comediantes de antes, no había redes, no había un foro en donde la gente normal, simpática o con talento se pudiera colgar o expresar, ¿no? Ahorita eres medio chistocin y haces tu canal y de repente pegas, ¿no? En YouTube y dices, ¿y ahora por qué? Antes era muy difícil, era un círculo muy encerrado. Y pues yo de niño vi a estos maestros, y se me hizo como muy natural, porque entré a trabajar a Televisa de Chavito, y se me hizo muy natural empezar a escribir, porque sobre todo para ganar dinero, porque era asistente, pues me moría de hambre, ya tenía 20 años, y ya quería conocer el mundo y devorar todo lo que pudiera. Y pues empecé a escribir, y mi papá me ayudó, y luego me metió unos cursos. Pero realmente es por el ADN que debe él, del humor, ¿no? De que todo, yo hacía muchas cosas como en el monólogo, intuitivas, y eran chistosas porque eran graciosas y ya. Pero ya después con los años estudié y aprendí por qué escribía lo que escribía, con técnica, ¿sabes? Ahorita que hay más técnica y todo. No, pero se llama callback y cosas así, o todas las herramientas que ahorita ya son como muy claras. Antes no existía, eso era por instinto. Pero respondiendo a tu respuesta de que sí es difícil, la verdad es que es difícil la parte de disciplinarte, ¿no? Porque como te digo, es un trabajo muy solitario. Aunque trabajes en grupo, hay que disciplinarse, ¿no? De ponerte a escribir, de hacer las cosas. Y por lo general lo que te disciplina es la premura al aire. Es de que tienes que entregar el libreto porque ya se va a grabar. Y tuviste una semana, y la noche anterior, como niño chiquito, que no hizo la tarea. Hacerlo. Eso es como indecir. Eso es lo que tengo que preguntar ahorita. No, no, el escribir es mucho pensar, ¿no? Es como, es vagar. De repente, hasta yo tuve problemas con algunas parejas que tuve, porque te lo han echado en el sillón en pijama a las 3 de la tarde. Sí. Así, con tu café y tus galletas y todo lleno de ventaja. Y te dicen, que eres un vago, no sé qué, man. Estoy trabajando, o sea, esto estoy pensando. Ya luego lo vacías a la computadora. Claro, claro. Oye, Mau, ¿cómo es eso de escribir? Mira, ahorita decías que te tardas una semana en entregar el libreto de un programa. ¿Es más o menos el tiempo que te lleva? Pues fíjate que todo depende del formato, del tiempo, y de qué tan aceitado tengas la máquina del programa que estés haciendo, ¿no? Por lo general, echándole ganas y sin distracciones, un programa como de media hora, yo lo puedo ahorita escribir como en un día y medio. Pero así como de brrr, ¿no? Lo ideal son dos días porque me gusta darle una, escribirlo todo de principio a fin y luego darle una peinada y ir quitando paja. Y eso pues, eso lleva tiempo. Pero todo depende, ¿no? Por ejemplo, acabo de terminar la adaptación de la novela de Adrián, de la de Como tú no hay dos, que acabo esta semana. En realidad ahí la escritora en jefe es Jimena Suárez y tiene otros dos coautores que somos tres, éramos tres. Pero entonces ella, como ella es la principal, pues de repente te manda un capítulo de una hora todo desarmado y te dice, ponle orden o quítale paja o hazle esto. Y tienes, no sé, cinco o siete horas para hacerlo. Y entonces ahí también es otro tipo de manera de escribir que es muy laboriosa, pero es muy de detalle. Ah, ok. Ya lo escribes, por decirlo así, en guión. Ya haces el guión listo, pues, para grabarlo. Sí, claro. Ya de ahí queda listo el guión. De hecho, ahorita ya usamos programas como el Final Cut, que ya es directo, ¿no? Antes, pues te digo, escribía esa máquina y cada quien tenía ese formato. Había gente que te lo escribía toda la mitad del video de un lado, del lado izquierdo, de todos los diálogos del lado derecho. Otros lo hacían como teatro, ¿no? Con todas las acotaciones a lo largo, como cine. Y cada quien tenía su estilo. Ahorita ya está más un formato. Sobre todo porque las producciones, pues, ya son unas máquinas muy aceitadas que llegan con el viento y entonces ya producción se va directo a lo que tiene que ver. No le importan los diálogos. Y los directores nada más los diálogos. Y ya es toda una maquinaria. Una maquinaria. Oye, Mau, el privilegio de mandar, el privilegio de mandar, que bueno, fue también un francazo en el 2005 o 2006, ¿tú te encargaste igual de escribirlo? No, fíjate que en el privilegio yo lo que tuve la suerte fue de dirigir Cámara un tiempo. Ahí yo no escribía. Ahí escribía Manuel Ajenjo, que es muy amigo de mi papá de cuando empezaron. El Pollito González, que fue el que hizo Chiquilladas, que también es de la vieja guardia. Claude Herrera, El Venado y por ahí se me brincan otros. Era otro grupo, eran del grupo de Reinaldo López. Pero a mí me llamaron a dirigir, estuve dirigiendo como un año, pero Cámaras. Yo no escribía, yo nada más llegaba a dirigir a Cámaras. ¿Y cómo es? ¿Qué te gusta más? ¿Dirigir? ¿O te gusta más escribir? Pues las dos me gustan. El tema de la dirigida es que es muy pesada, porque tienes que llegar antes que todos, o sea, llegar a las 7 de la mañana, y te vas después que todos, ¿no? Y pues es muy cansado, la verdad es que es muy laborioso. Y llega un momento en que te fatiga. Bueno, a mí ya me cansaba porque ya no me daba tiempo hacer otras cosas. Pero en ese tiempo nada más estaba dirigiendo, entonces estuvo bien. Las dos me gustan, la verdad es que el tema es también con el equipo que lo hagas, ¿no? Que sea un buen equipo, que te apoyen, que no haya gritos, que no sea un productor de estos blocos neuróticos, y todo fluye bien. Oye, y ahorita que platicas productor, para todos los chavos que nos están viendo y que quieren incursionar en este mundo de, pues, la comicidad, el stand-up, la televisión, todo eso, ¿cómo te contactan a ti? Y atento contacto a un productor, te dice, oye Mau, fíjate que estoy queriendo hacer una telenovela, escríbeme la historia, o es al revés, tú escribes la historia y luego vas y la ofreces, ¿cómo funciona? Funciona de ambas maneras. Yo la verdad es que, pues, he tenido como la suerte de siempre estar ahí, y entonces, pues ya de ahí como que salen los proyectos, ¿no? Con el caso de Adal, nos conocimos cuando fue invitado a un programa de Raúl Vale, que en paz descanse, que teníamos de radio, y creo que era diario, entonces yo escribí ese programa que era de chistes, de anécdotas y cosas, y teníamos invitados. Y Raúl invitó a Adal, que era un joven actor incipiente, muy talentoso, y entonces me invitó un día a ser un personaje, y de ahí nos hicimos amigos, y ya sabes, pues de chavos de, vamos a cambiar la televisión algún día, ¿sí? Y de ahí fue que me llamó, cuando le dieron chance de hacer otro rollo a México, me llamó para que les echar la mano, y de ahí me quedé. Y luego también, y ya de ahí, cuando me salí, de ahí me fui con Jorge Ortiz de Pinedo, que ya había trabajado yo con él, que era buen cuate, y le dije, oye, pues estoy sin chamba, ah, pues vente. Y ya me jaló para allá, y luego, así se han dado las cosas para mí, porque, pues, o sea, como que siempre fue muy chambiador. Y hasta la fecha, ¿no? El año pasado, que de repente me habla Claudia Wills, que me recomendaron con ella, que Claudia Wills es de W Studios, de los colombianos que hicieron la piloto, que han hecho muchas series, y de repente me habla de la nada, y me dice que me quiere entrevistar, y fui, ya me explicó que querían hacer una telenovela con cintas cómicos, y que mi nombre había surgido ahí, y que estaba como yo en la terna, y, pues, me entrevisté con ella, y como al mes me hablaron, y me dijeron que ya tenía el trabajo, y yo, ah, y así. La verdad es que ha sido como muy facilito. Pero también hay otra manera en la que tú tienes tu proyecto, tu historia original, whatever, y ahorita lo que, lo que haces es que la ofreces a las plataformas, porque ya hay muchas plataformas nuevas, ¿no? Y te puedes ir directamente a la SOGEM, a la Sociedad General de Escritores de México, buscas el departamento de televisión, y ahí hay muchísimo contacto con las productoras nuevas, que están vendiéndole el contenido a Netflix, a Paramount, a Televisa, a TV Azteca, a todo lo nuevo, y ahorita esa es otra manera, que le llamamos pitching, que tú tienes tu historia, tú tienes tu proyecto original, y en tres o cuatro renglones tienes que convencer al productor, que tu historia vale la pena leerse. Ya que se lee la historia, entonces, ah, pues ya la vamos a producir. Entonces, esa es la manera ahorita de hacer televisión. Eso es un tanto cuanto difícil, ¿no? Me quedo mal, porque tú, por ejemplo, cuando escribes, igual creas el personaje, ¿no? Tú te encargas de, bueno, voy a tener ahí al Vítor, va a estar la Nacaranda, va a estar, luego llega, no sé, este Ariel, Padilla, y va, 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 y empiezas ahí a escribir, y empiezas ahí a imaginarte. Pero, ¿cómo le haces? ¿Escribes igual el perfil psicológico de los personajes? ¿Cómo lo armas? Bueno, eso depende, por ejemplo, del Vítor, y todos esos que mencionas. Por ejemplo, el Vítor le inventó el Pollo González, el que te comento de que hizo chiquillada. Y luego ya Adrián ya le puso, pues, toda su jiribí, ya no es su talento. Igual Consuelo, pues, con sus personajes, en combinación con el Pollo, Consuelo Duval, todos los de la Nacaranda, que esos nacieron en el Ahora Pico. Y, entonces, es una manera de hacerlo, ¿no? Otra manera es, por ejemplo, Adrián ya traía al policía, ya traía al Poncho Aurelio, desde que era comediante de bar. Entonces, ya, tú como escritor, dices, a ver qué personajes quieres que escriban, ¿no? En el caso de entrar a un proyecto ya formado, pues, está el Vítor, y está el Poncho, y está Consuelo, y está Nacaranda. Y, pues, tú ya sabes cómo son, ¿no? Tú los conoces, si no los conoces, pues, hablas con ellos, te involucras en donde se van a ver el personaje, y ya escribes tú las historias, y de lo que se trata. Y otra manera es que tú inventas tus personajes, como sería el caso, a lo mejor, del Wiri Wiri, que él, junto con Antonio García, inventaba que al Dr. Chunga, y que no sé qué, ¿no? Y ya de ahí tienes un buen personaje y te agarras de la mano y te vas por ahí a todo lo que le pasa al personaje. Y en el caso de las series, pues, también, si inventas la serie de cero, pues, inventas a los personajes, y ahí tienes un buen personaje, tiene toda una vida interna que el público no conoce, pero el escritor tiene que saberlo, ¿no? De cómo era de niño, por qué es malo, por qué le gusta el rojo, bla, 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 ¿no? Todos sus defectos de carácter, sus virtudes. Ok. La semana pasada, platicábamos con Tony, con Tony Ballardi, que va a tener su show el 5 de junio, o ya lo tuvo, si es que este video sale después, y nos platicaba que tú le escribías también, luego, de repente, a Tony hizo su stand-up, él iba también, digo, alguien como Tony Ballardi, que es toda una institución, como lo era igual, don Héctor Suárez, que en paz descanse, y todos ellos, se adaptan al stand-up, y tú ya con técnicas, ya con técnicas, ¿cómo es? Por ejemplo, nos decía Tony, que él te platica la vida, no, fíjate que mi vida es, bla, 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 y tú que vas escribiendo como bosquejos, y ahí vas armando lo chusco, ¿cómo es? Pues sí, porque en el caso de Tony y de Don Héctor, que son de la vieja guardia, yo estoy en medio, ¿no? Yo estoy como, me tocó la comedia antigua, y me tocó la comedia nueva, entonces, yo he ido evolucionando junto con la comedia, y el tema de la comedia antigua, es que es más fársica, es más de personajes de carácter, ¿no? Por ejemplo, Don Héctor hacía un gay muy chistoso, que era, en ese tiempo, el Jotito, ahorita eso ya no es correcto decirlo, claro, ¿no? O sea, ahorita ya es un personaje ofensivo, que sea gay, y está mal, está mal, ¿por qué? Porque ya la cultura ya, 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 ya te exige otro tipo de respeto, y otro tipo de criterio, y antes pues era más fácil que el, como los chistes de Tony, ¿no? Que el gangoso, y que el Jotito, y que no sé qué, ahorita ya no es correcto hacer eso, y ya la gente ya no te lo compra, ahorita la, la comedia moderna, llamémosle, es que, tiene mucha verdad, que se tiene que basar mucho, en tu verdad, y en cómo ves el mundo, un poquito exagerado si quieres, pero, tienes que ser más honesta, tiene que, tienes que mostrarte más tú, vulnerable, como comediante, empezar burlándote de, de tus, de errores, de tus carencias, y luego ya te puedes ir sobre, otros, y en el caso de Tony, este, yo lo admiraba, lo admiro mucho, porque yo, de que estaba chavo, le iba a ver a los bares, entonces, yo decía, no, es que Tony era, era un remolino, era un huracán, o sea, era, de molte de risa, todo, todo el show, y dos otras horas del show, entonces, yo siempre lo admiré mucho, y, ya, ya pasando los años, coincidí con su hijo, Archie Ballardi, en el stand-up, nos hicimos amigos, trabajamos juntos, nos hicimos de gira, y Archie, fue el que me llamó, el año pasado, creo, que para que le ayudara a su papá, a adaptar su, su material, y su show, al estilo, más stand-up, pero, y como era, una celebración, de 50 años de carrera, de Tony, él quería contar, sobre su vida, y sobre su vida, es mi stand-up, pero, tú cuentas sobre tu vida, pero con chiste, burlándose de ti mismo, exagerando las cosas, y ahí fue donde yo interviene, con Tony, y ahí andamos en ese sentido. Muy bien, y hablando de eso, mi querido Mau, que te ha tocado vivir, pues la televisión, la televisión americana, la televisión aquí en México, interesante, pues, que estés, como dices tú, en esta brecha generacional, del pasado, el cómico, el cómico antiguo, y el cómico moderno, y veía, un Instagram, que hiciste con Gon Curien, apenas el viernes pasado, en el que platicaban, y eso se me hizo muy interesante, ver, cómo los dos, con la experiencia que tienen los dos, tú como escritor, y él también, pues, con la facilidad de subirse al escenario, y hablaban, de dos, de dos series americanas exitosas, ¿no? Hablaban de Friends, y hablaban también, de Big Bang Theory, perdón. Big Bang Theory. Exactamente. Y, que algún experimento comentaba, Gon Curiel, que alguno de sus alumnos, le quitó las risas, y todo eso, y, y eso es lo que yo te quería preguntar, cómo, cómo es que hacen, de repente, cuando tú estás escribiendo, y con las técnicas que utilizas, que por supuesto, que las conoces perfectamente bien. Escucho mucho que hablan de que, de que el timing, y que, todo eso técnico, y cómo esperar para la risa, etcétera, porque platicaban de eso, ¿no? Quítale las risas, quítale las risas a un programa cómico, aunque sea una superproducción, ¿eh? Una de Hollywood, como que la audiencia no sabe cómo hacerlo. Entonces, es como a lo mejor ver un programa de fútbol, sin que te lo estén, este, diciendo los expertos, ¿no? Exacto. O sin el feedback del público. Es que, pues la comedia, es puro timing. O sea, realmente un buen comediante, lo que tiene es el timing, de decir el chiste, el remate, y aguantar ahí, ¿no? Porque, tienes que aguantar, confiar que es un chiste bueno, y que la gente se va a reír. Entonces, si tú dices un buen chiste, y luego, luego te encimas con el tema que sigue, pues la gente en lo que se ríe, en lo que te oye, pues ya tú mismo te vas matando el timing. Y la comedia en vivo es lo bonito de la comedia en vivo, ¿no? Que a mí me gusta mucho hacer estándote en vivo, porque tienes ahí a la gente, estás viendo la cara, estás viendo si está aburrido, si está feliz, si está llorando, si todo, ¿no? Y aventas tu chiste, y si entra chingón, pues, perdón, si entra chido, pues ya, este, te callas un ratito, y los dejas que lo disfruten, y si entra, de repente te pasa, que aventas un gran chiste, y no entra. No entra, entonces ya te vas a, te brincas a lo que sigue, y ese es puro timing. En la televisión es más complicado, porque rara vez tiene público en vivo. Ok, pero ahí te ayuda mucho la postproducción, ¿no? Te ayuda la postproducción, pero tienes que también, el director tiene que tener el timing ese. Hay directores que no dan el tiempo, o sea, en los personajes tú ves Friends, o ves Big Bang, todo eso, y tú observas como alguien le dice un chiste al otro, y el otro reacciona y se queda así, y ahí entra la risa. Aunque en la vida real no es igual, ¿no? En la vida real yo te digo un chiste, y tú luego, luego me vas a contestar, o el otro, o a lo mejor, este, Nayita, ¿no? Va a decir, ¡Ah, no, no! Pero acá el director pues tiene que poner a orden y darle timing, dices tu chiste, tu remate y hasta ahí, porque luego lo que pasa con los comediantes, es que se engolosinan, la risa es muy adictiva, entonces tú cuando ya descubres cómo hacer reír, y el otro te avienta un remate que hasta ahí debe de llegar, muchas veces es como un vuelo de, ¡Ah, no! Yo le contesto otra cosa, y entonces es un nunca acabar. Y tú le quitas las risas grabadas a los programas americanos, y pues oyen muy fríos, oyen así como de, a lo mejor si te ríes, pero no igual, porque en el subconsciente, la risa es contagiosa, no es lo mismo hacer un show con 100 personas, que con 20, porque con 100 o con 1000, la risa es contagiosa, cambio cuando hay poca gente, les da pena reírse, y aunque les parezca gracioso, se coiden, y por eso la producción de las risas, en los programas es muy importante. Oye, y aparte el humor, el humor gringo es completamente diferente al latino, al mexicano. Pues no tanto, porque por ejemplo, un buen programa, tiene las mismas bases, tiene la misma estructura, y nos reímos de cosas parecidas, por ejemplo, estábamos viendo el caso de Friends, era una comedia romántica, porque todo giraba en torno a las relaciones de los chavos, de los de 20 y tantos, 30 años, que es la época romántica, en la que pues están buscando el amor, y se quieren casar, y ya, si te vas con los mismos personajes de 40 años, ya están divorciados, amargados, ¿no? Es otro tipo de humor. Pero realmente, ese tipo de chistes de sitcom, pues son muy universales, por eso pegan mucho también aquí. Aunque hay humor, por ejemplo, el humor de los, de los programas, de entrevistas, y de política, y de night shows gringos, sí se me hacen a mí muy gringos, de hecho a mí no me gustan, a mí me aburren. Y tengo amigos que, pues son como más, este, como más de la onda gringa, y les gusta, y son fancy, pero a mí no me gustan. Entonces, sí tienes razón, en que el mexicano tiene ese humor, sí, tiene un humor muy particular. Por supuesto, platicabas también, mi querido Mau, el humor, el humor que de repente te tienes que reír, ¿no? Que es lo que yo creo que ha pegado en el stand-up, a ver, porrígeme si estoy mal, que te ríes de ti mismo, y cuando te ríes de ti mismo, el público dice, bueno, estás riendo de ti, entonces te lo permito, y nos reímos juntos, ¿no? Yo recuerdo, me tocó ver igual muchos shows, estos en lugares nocturnos aquí en México, en donde de repente, el que estaba haciendo el show, se metía con el público, ¿no? Y eso, puta, no quisiera ver qué pasa el día de hoy, ¿no? Con todo eso que comentas que ha cambiado, que pues, ¿cómo te vas a meter, ¿no? Me veía, me tocó ver alguna ocasión almofles, no sé si recuerdas almofles, este, el títere, este, que era, era muy grosero, se metía con todo el público, ¿no? Y todo el público, pues, se reía, y se mecía un recurso, como, como, como vano, ¿no? Como que no te metes con la gente, ¿no? Finalmente. Pero platicábamos, por ejemplo, de series exitosas como Two and a Half Men, que a mí también me encanta, yo la sigo viendo, el Two and a Half Men viejo, ¿no? En donde sale Charlie Sheen, y, bueno, es muy chistoso ver cómo se están ahí, este, os mofando del hijo y del hermano, que no trabaja, o que trabaja, pero, pues, no le va bien de quiropláctico, etcétera. Ese, ese tipo de humor del que te ríes, pues, de la calamidad de tu prójimo, entonces, ¿ya no funciona, Mauro? Pues, fíjate que tiene que seguir funcionando, pero, pues, es que, ahí yo tengo como unas dudas, todavía no estoy muy seguro, pero, en realidad, el personaje de comedia, es un personaje roto, es un personaje dañado, es un personaje que sufre, tú nunca vas a tener un buen personaje de comedia virtuoso, porque la gente virtuosa es feliz, y la gente feliz es muy aburrida, ¿estás de acuerdo? Entonces, necesitas, la comedia viene del, de los personajes rotos de la sociedad, si te vas a la comedia de los griegos, pues, venía ahí el borracho, ¿no? El avaro, todo ese tipo de, de personajes que no están bien, y que están en la comedia, pues, se exageran, y eso es lo que te da el humor, y además, en teoría, pues, tiene el, el comedia, el actor de comedia, está roto, tiene malas ideas, malas decisiones, todo lo hace mal, y al final tiene un castigo, en general, ¿no? Y, y por ejemplo, Charlie Sheen en el programa, lo que pasa es que es muy, está muy bien manejado, pero ahorita ya sí se ve como un programa misógino, yo lo veo y digo, hasta me espanto, aunque me río, honestamente, porque es de mi, de mi tiempo, pero sí está muy fuerte que todas las mujeres, o son tontas, o son golpas, como decía Gón, o son malas, ¿no? Ahora, ellos también son, son personajes masculinos rotos, el personaje del hermano, es un, es un tipo avaro, que aparentemente es muy correcto, pero es un freak control, o sea, todo el tiempo quiere controlar, este, es neurótico, es codo, ¿no? Es, es apocado, es mediocre, ¿no? Y es muy chistoso, muy chistoso, y Charlie Sheen es un personaje que está totalmente, todo el día dopado, porque no puede, este, con sus sentimientos, porque la mamá los destruyó desde niño, entonces, es una tragedia, pero hecho comedia, porque la tragedia, está dividida por una delgada línea, que se vuelve ya graciosa, y entonces, por eso ahora ya me saca de onda, que la gente se moleste, o se ofenda, o diga, es que no te molestes, es que no vas a las mujeres así, y yo digo, es que no estás viendo a todas las mujeres, estás viendo a las mujeres del universo de ese programa, ¿no? Entonces, la nueva comedia, la verdad es que hay cosas que yo no entiendo, o sea, por ejemplo, yo no sé por qué la gente se ve con el escorpión dorado, que yo lo veo, y digo, de repente, o hay muchos estandoperos nuevos, jóvenes, que ya vienen de barrio, ¿no? que son gente de barrio, que ven esas, y yo veo los chistes, y digo, ese es el humor nuevo, ese es el mismo chiste, los mismos chistes que yo le podría escribir al Vitor hace 20 años, ¿no? O a la Nacaranda, los chistes de pobres, de que siempre están jodidos, de que la basura, de que el papá es borracho, o sea, realmente no ha cambiado tanto, creo que es más la forma, y ahora la gente se cuida más, porque todo el mundo opina, entonces, si hay gente que se ofende y opina, y todo el mundo sube al mano, el que es incorrecto, ya se hace una polémica, y en lugar de ser nada más un chiste, lo convierten en una bandera, ¿no? O en una declaración, o sea, no porque yo haga un chiste de gays, soy homofóbico, pero ahorita yo, por ejemplo, ya no hago nada de chistes de gays, porque no me quiero meter en bronca, porque además tengo muchos amigos gays, y respeto eso, y si se sienten ofendidos, pues ya le paras y ya, ¿no? Pero, pues ha cambiado, la sociedad ha cambiado, ha cambiado, y la gente joven, pues es como más, pues como jarrito, de tlajepaque, ¿no? De todos se ofenden, y ahora como, lo peor es que ahora, con lo del COVID, ahora todo el mundo va a usar gel, y todo el mundo va a usar tapabocas, y ya ni anticuerpos van a tener dentro de 20 años, entonces, no sé a dónde vamos a ir a parar, qué bueno que ya voy de salida. Ah, eso es cierto, vamos a ver qué va a pasar, ahorita que comentas eso, yo sé que estás, muy metido ya también en el stand-up, tú ya haciendo stand-up, Mau, tú ya, este, te subes ahí a lesionar, etcétera, qué va a pasar después del COVID, cuando la gente, pues, quiera asistir al show, y que va a haber mucha gente, que, digo, a la gente que no le dé miedo, porque ya vi que hay gente, sí, muy temeraria, y yo ya vi que hay gente ya saliendo por todos lados, pero, este, la gente que sí sea aventada, que sí vaya, que, que inmediatamente vaya al show, ¿qué hace, en este caso, el empresario? Porque comentábamos que va a tener que ver ahí, la famosa sana distancia, también, en el espectáculo, no sabemos cómo va a ser, no sé si tú ya sepas, pero, nos decía, José Luis Duval, que son dos asientos, luego dos no, luego dos sí, no sé cómo vayan las filas, y el aforo, que yo insisto mucho en el aforo, porque para cualquier empresario, pues, obviamente quiere que entre gente, porque, pues, el volumen es lo que te hace la lana, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, entonces, con eso, mi querido Mau? Fíjate que yo estoy en incertidumbre, también, como tengo con mis amigos, unos amigos, aparte de, fuera del medio, tengo ahí unos negocitos, como de comida, este, que vamos a, a repartir por aplicación, pues, estamos todos, metidos en este rollo, y tengo amigos de los restauranteros, que me estaban enseñando ahora, como algunos restaurantes, o bares, yo creo después, ya ponen una, como una cápsula, que te desinfecta todo, ¿no? O sea, te metes como en las películas futuristas, o sea, ya estamos, en The Walking Dead, que te meten, y ahí te desinfectan, y ya puedes entrar, igual, ¿no? Y que en una mesa de ocho, van a caber nada más cuatro, y, y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Por ejemplo, hay restaurantes en donde hay hostes chicas, que pues te reciben, y cotorrean y todo, pues las van a tener que vestir de buzos, y con máscaras, o como está el rollo. Sí. Todavía es muy incierto, y para los otros, pues también, porque los bares son pequeños, y la gente siempre estaba muy pegadita, y de por sí sí entran 70, 80, y apenas sale la noche, en lana, pues ahora que metas nada más la mitad, como tú dices, va a estar difícil, y yo no tengo idea. Como yo, este, yo la verdad sí, me encanta hacer comedia en vivo, aunque no es, no es mi principal trabajo, mi principal trabajo es escribir, entonces, este, pues no sé cómo va a estar, yo no vivo de los shows, yo vivo de escribir, por suerte, pero, los que sí viven de los shows, están ahorita, pero con el agua al cuello, y también, este, muertos de miedo, de que, o sea, va a ser un show, y van a llegar 20, y en un lugar donde acaben 80, está muy difícil, la verdad es que es muy incierto, y yo pienso que, espero que salga una vacuna ya, porque de otra manera, vamos a estar así indefinidamente, ¿no? Claro, claro, muy peligroso, muy peligroso. Leo, tienes aquí a un magistrazo, no sé si quieras preguntarle algo, porque mira, a Mau le podrías preguntar, por ejemplo, lo de política, no sé si quiero hablar, Mau, de política, no sé si quiero, o opinar, opinar, qué piensas de este, de este gobierno, o qué le quieres preguntar, Leo. Mi querido Mau, este, pues bueno, ya escuchando todo lo que has hecho, el trabajo en el que te has desempeñado, y te sigues desarrollando, finalmente, yo creo que la clave es estar actualizado, ¿no? Es estar en el momento, y sacar cosas nuevas, que es lo importante, tú mencionabas que el estando, ahorita es muy temático, ¿no? También lo mencioné con el tema de este, de Tony, que también le dije, es que es muy temático el estando, por ejemplo, a mí el escorpión dorado, en un momento me causa risa, hay cosas que sí me causan risa, hay cosas que de verdad no, no me gustan, ¿no? Le cambio, cambio Facebook, ahora hay una realidad, yo creo que mucha gente ya está en las redes sociales, o sea, ya la televisión está perdiendo, no toda la fuerza, porque sería una mentira decirte, está perdiendo completamente el poder, no, pero las redes sociales, de verdad, están ganando mucho impacto, mucha fuerza, han jalado personas, de las redes sociales, a televisión y radio abierta, por el número de seguidores que tienen, y eso es una parte fundamental e importante en la actualidad, por eso muchos chavos ahorita quieren ser, o quieren ser este, pues blogueros, o quieren ser estandoperos, a ver si pegan, o quieren ser, no sé, un Luisito comunica, o quieren ser, no, o sea, si me explico como que ha cambiado, si yo, yo escuchaba, y yo, yo soy fan de, de nuestro querido Adal Ramones, que donde quiera que esté, pues le mando un fuerte, fuerte abrazo, pero la verdad, yo veía a otro rollo, veía casi todos los días, veía otro rollo, veía cómo él se expresaba, ¿no? Todo este tipo de cosas, es fantástico, porque te dejan una parte fundamental en tu infancia, ahora, tú vienes acá, y ahorita nosotros, pues nos dedicamos a la radio, nos dedicamos a hacer un poco de información, brindamos a la gente, tenemos invitados como tú, que pues para nosotros es un honor que estés aquí, y que la gente también te conozca, que estés atrás, ¿no? Eso es algo importantísimo, pero sí, hay que aclarar, y hay que dejar en claro, la, en la actualidad, las redes sociales están ganando un impacto brutal, y yo creo que por eso muchos, muchos, muchos chavitos quieren ser influencer, y hacen todo, y lo que sea, por llegar a tener likes y seguidores, todo y lo que sea, muchos por el buen camino, otros por el mal, y otros por el peor, que han perdido hasta la vida, por hacer tontería y media, ¿no? Hasta se han, han perdido la vida, por aventarse, o tomarse una foto de lo más alto, de no sé dónde, entonces, ese tipo de cosas, a mí no me cae en la cabeza, pero bueno, digo, finalmente cuando tu trabajo es bueno, y todo, pues vas en el camino, ¿no? y vas haciendo cosas, y vas trazando poco a poco el trayecto, hasta llegar al momento que tú dices, vaya, estoy aquí, no me di cuenta en qué momento fue, y ahí es donde dices, ah, pues lo que hice, sin hacer tontería y media, ¿no? me dio resultados, ¿cómo ves Mau? Pues sí, sí ha cambiado, como bien dices, este, radicalmente lo que es la, la televisión, que, bueno, los medios, ¿no? A raíz del internet, pues nada más porque ahorita todo el tiempo lo tienes a la mano, antes tenías una vida normal, vivías, salías a la calle, regresabas en la tarde-noche, veías la tele un rato y ya, pero ahora vas en el camión todo el día con el teléfono, y este, y en la misma clase, ¿no? y todo el tiempo, entonces ahorita, por ejemplo, pues se usan muchos contenidos cortos, ¿no? Es muy claro que alguien se aviente 20 minutos o 10 de un video en el teléfono, entonces todo eso también ha cambiado, ¿no? ¿Qué piensas de los, estos, de las pequeñas cápsulas o sketches, no sé cómo llamarle, del que se llama Bat, Bat Room, una cosa así, Bat Room o Bat Room, que apenas salió, Black Door, exactamente, si los has visto, ¿qué piensas de esos? son muy rápidos, y sí, atrapan a la gente, tienen vista, tienen seguidores, de hecho, de ahí salió el policía este que, que dice, ay papá, tus hijos vuelan, ¿no? o sea, ese tipo de cosas, entonces, ¿qué piensas de estos? Fíjate que a mí me gustó verlos, porque, pues, me remontó al sketch viejo que hacíamos, Exacto. O sea, hace mucho que ya no había sketches, ya estaban como medio desaparecidos, estaban creo que los polinesios y estos, ¿no? Nada más. y realmente el otro día lo estaba viendo en internet, y son muy buenos, son muy simpáticos, tienen temas actuales, además ya tienen esta apertura de poder decir groserías, antes no podíamos, entonces, se acerca más a la gente, y yo estoy tan de acuerdo, porque, pues, el español es muy rico, ¿no? y poder, ya es que este, ya es pensamiento de viejito, ¿eh? Pero es que el español como, como el español es muy rico, pues, se puede explotar más el idioma, pero ahorita, ya todo el mundo es de, ¿qué onda, güey? ¿Qué haces, güey? Nada, güey, ya, pues, entonces, pues, es muy, es muy de identificar, pero los he visto y sí me gustan, creo que hacen un gran trabajo, además se han vuelto virales varias cosas, ¿no? Sí, eso de los cumbión bien locos, es una cosa sensacional, yo soy muy fan, sí, me gustan. O cumbión, ya esta película, va a salir este chavo, que el actor, no recuerdo el nombre, pero este, este actor ya va a salir en una película, o no sé si ya salió, se iba a estrenar, no sé si te enteraste. No, no me enteré, pero sí, como dices, por ejemplo, ahorita que hablabas de los influencers, el que hizo el hermano de Luis Miguel en la serie, es un influencer, ¿no? Yo no sabía. Ah, sí, claro. Era famosísimo, así que todo el mundo lo conocía así de, ¿y ese niño quién es? A ver, muchachito. De hecho, es un Zurita, ¿no? Es un Zurita, Pablo Zurita. Juanpa Zurita. Juanpa, Juanpa Zurita, que es influencer, y que apenas también fue muy apaleado, porque no sé qué comentó, en contra de una cosa ahí tonta, y como dices, ahorita ya cualquier cosa que digas, aguas, ¿eh? Aguas. Se lo ha usado en tu contra. Sí, no, son muy frágiles, es la generación, un poco frágil, ¿no? O sea, no lo puedes ni tocar, porque ya tiran la Barbie, dirían algunos, entonces, mejor aguántate tantito, ¿no? Y hay que tener estómago para eso, ¿eh? Yo en las redes no estoy muy activo, y yo uso mi Instagram, muy para mi, para mi rollo personal, pero gente que sí vive de eso, y que le mete ganas, como el Bon Curiel, y como, este, todos los estandoperos, que están ahorita, que pues viven de, de eso, y para, y para las redes, yo de verdad, yo no sé cómo aguantan, estarse peleando con todo el mundo, o sea, es de, mandas cualquier chiste, y hay, no sé, puedes tener 100 comentarios buenos, pero con uno malo, a mí ya me amarga, o sea, y es de, ay, ya me siento muy triste, y le digo, pero ¿por qué no te gustó mi chiste? ¿sabes? Y en cambio, pues, Gon y todos ellos, como el Ricky, Ricky O'Farrell, y todos ellos, pues se pelean con la gente, no les importa, y yo no tengo ese estómago, la verdad es que, a mí no me gusta ser tan público. Oye, escuchaba una de las entrevistas de Adal Ramones, donde le preguntaban, oye Adal, ¿y qué onda con los, es, qué he hecho, bueno, cuando hacías el soliloquio, por decirlo así, o el monólogo, que decía, ¿quién es un monólogo? Que todos decían, sí, ¿no? Que cuando hacían ese tipo de cosas, todo era en vivo, o sea, no daba tiempo a que, pues, en este tema de gobernación, dijera, ¿sabes qué? Esto no lo pasa, no, no, güey, o sea, está en vivo, y lo vas a decir, y una de las cosas más difícil, no sé, tú como escritor, no sé cómo lo veas, pero él decía que una de las cosas más difícil para él, era la misma autocensura, o sea, si yo leí unas cosas y decía, es que esto no lo puedo decir, no, es que lo tienes que decir, entonces. No, fíjate que ahí, el caso de Adal, este, Adal tenía la iniciativa, o sea, realmente no era que le dijeran, tienes que decir esto, al contrario, luego hablaban y decían, no digas esto, y Adal tuvo el acierto, porque siempre fue muy, intrépido, de exigir siempre, de buscar que el programa fuera en vivo, para poder decir las cosas, y además, siempre le hablábamos, preferimos que nos regañen al otro día, a quedarnos cortos, porque como era un programa juvenil, pues éramos jóvenes en ese tiempo, pues era un programa de romper con lo, con lo tradicional, y de, y de buscar un poquito esto, que ahorita ya es un abuso, ¿no? de, de, ¿cómo se llama? de confrontación con todo el mundo, bueno, entonces, por ejemplo, pues si de repente Adal se aventaba al aire, este, cosas que decíamos, pues dilo, y a ver cómo nos va mañana, ¿no? Y ya al otro día, la gente lo amaba, obviamente, porque era muy honesto, y al otro día le hablaba a Bernardo Gómez, o Pepe, ¿qué te pasa? o a veces era porra de, ay, qué bueno que lo dijiste, ¿sabes? Oye, Mau, ¿te tocaban, te tocaban, te tocaban a ti los regaños cuando pasaba eso también? Es que lo escribió Mauricio. No, no, Adal siempre tomó la responsabilidad como capitán del barco, y él siempre se hizo cargo de eso, aunque, pues sabíamos, sabían que era un equipo, pero, tú sabes que un equipo, el que da la cara, pues es el capitán, y Adal le quedaba la cara, de hecho, cuando estuvo el problema de lo de, del Sabludowsky, que fue un, fue un tema muy delicado, porque pues nos burlamos de que, se había salido Sabludowsky de Televisa, ya ni me acuerdo bien qué dijimos, pero así, un comentario, hubo una broma, bueno, fue un escándalo, y creo que querían correr a la luz Suárez, creo que lo corrieron la semana, y luego lo regresaron, y yo también estaba sacado de onda, y dije, pues si me corren ni modo, y me dicen, no, no, no te van a correr, y lo regañaron, y lo cagotearon y todo, pero no nos corrieron, por eso, eh, quizá vamos chavos, oye Mau, es lo bonito de la juventud, que se hace este imprudente un poco, o sea, qué horrible sería que, que Richo Farrell, que es 20 añero, fuera todo correcto, o sea, no, tienes que ser, tienes que ser valiente, el comediante tiene que ser valiente, y, y aventar las cosas como son, ¿no? Claro. Sí, 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 oye Mau, y por ejemplo, hablando ya no tanto de, de lo que, de esos buenos momentos, de los próximos momentos que vienen, que estás trabajando, ya nos mencionaste un poquito al inicio de la, de la, este, de la entrevista, lo que estás trabajando, ¿qué, qué más viene para Mau? ¿Qué le hace falta hacer a Mauricio Jalife? Fíjate que tengo mucha ilusión y ganas de, este, escribir un libro, de hecho, por eso les cambié la hora de la entrevista, porque hoy comienzo un curso con, mi amiga y compañera, Denise, de, de la SOGEM, que ella es escritora de toda la vida, y va a impartir un taller de cuento, de, de, de escribir narrativa para cuento, y eso a mí me viene muy bien, aunque ya he escrito algunos cuentos, y publicé un libro en 2010, pero quiero publicar otro, un poquito ya más elaborado, siempre muy inclinado hacia el humor, hacia el sarcasmo, pero quiero hacerlo escrito, quiero hacerlo, no en stand-up ni en televisión, quiero hacerlo escrito, que la gente lo lea directo, y, y luego de ahí también quisiera, sentarme para planear algún tipo de serie nueva, ya algo más original, algo que, que salga ya de mí, para ofrecerlo, como te decía hace rato, a las plataformas, esos son como mis proyectos ahorita, en lo que se acaba el año, y a ver qué, a ver qué nos depara, ¿no? Cómo va a estar esto. Muy bien. ¿Qué pasa? A ver qué pasa en el futuro. Oye, Mau, pues muchas gracias, sabemos que tienes que salir corriendo precisamente, a esto ya me lo habías, ya me lo habías dicho. Rápidamente, mi querido Mau, una recetita, porque tú vas a decir, bueno, ¿y qué hace aquí Nayita? Nayita participa, por supuesto, también, y ella nos va a platicar de cocina. ¿Tú sabes, mi querido Mau, lo que es soltar el hervor? No, pero suena muy sexual eso. Oye, ojalá algún día, ahorita te voy a decir Nayiri lo que quieres decir, pero ojalá algún día, cuando escribas, te acuerdes de eso y digas, ah, mira, así como doña Lucia decía, soltar el hervor, te voy a explicar Nayiri, ¿quieres soltar el hervor rápidamente? Dile a Mau. ¿Soltar el saborcito, el sazón? Ah, ok. Soltar el hervor. ¿Qué nos vamos a preparar el día de hoy Nayiri? Yo no he comido, ¿eh? Yo tampoco he comido. Como hemos extrañado mucho los tacos, preparar la carne al pasto. Muy bien. Muy bien. Ahorita los ingredientes que les voy a decir es para el adobo, para poderlo, ¿no? Son dos chiles anchos, dos chiles guajillo, un cuartito de cebolla, un diente de ajo, una pizquita de comino, dos pimientos negros, un cuartito de cucharada de orégano, muy poquito, una cucharada sopera, media barrita de achiote, dos cucharadas y media de vinagre blanco y media cucharada de sal y dos cucharadas de agua, para poderlo moler, ¿no? El bistec, obviamente, de cerdo, una media cebolla fileteada y una taza de piña picada. Vamos a moler todo lo que les dije del adobo, lo vamos a sazor, bueno, a moler en la licuadora, lo vamos a coler y vamos a añadírselo al bistec de cerdo. Ahí lo vamos a dejar 30 minutos para que agarre el saborcito con la cebolla todo ahí. Lo dejamos y luego ya lo empezamos a freír en aceite. Ya que está fritito, ya lo vamos a cortar en rodajitas para podernoslo comer en taquitos o en torta de al pastor. También sabe muy rica. ¡Qué rico! ¿Te gustan los tacos al pastor, Mau? Uy, es mi comida favorita, o sea, de todo el mundo, es lo que a mí me gusta, los tacos al pastor. Oye, estás como yo esperando a que ya acabe la cuarentena para poder salir a comer tacos. Ay, sí, te lo juro que de verdad, de repente sí pido acá, por suerte, con esto de las redes y eso, pues tengo lo del Uber Eats y ahí ya di un gol, bueno, pero sí, de repente pido mi, pido aquí mi, ¿cómo se llama? ¿Tu comida? Mi tacos al pastor, mi torta, o así. Oye, si ya vimos, si ya vimos que Luis Miguel pide de Uber Eats, pues que no pidas tú. No, no, no. Oye, Luis Miguel que se vio, fue bien mal criticado, Luis Miguel. No sé ustedes cómo lo vieron. No, se lo acabaron, pero tremendamente a Luis Miguel. Pues es que la gente es cruel, o sea, primero te aman cuando eres joven y bello. Claro. Y ya cuando estás redondo y enaranjado, pues se burlan. No sé qué me espera a mí, ¿no? La neta. Y yo por eso prefiero ser más privado, no me gusta tanto la forma de ir. Estaba viendo ayer unos videos de Madonna de la época de los 90 y así, que ya estaba madurita, pero todavía, todavía muy bien. Ajá. Me acuerdo que hace poco ya que se salió tantito al público y ya se la acabaron que anciana, que la guada, que no sé. Oye, si te di un montón de éxitos y de años, años de música, la gente es muy, es muy culera la gente, ¿no? Sí, la gente no se acuerda de lo que hiciste bien, se acuerda de cualquier cosa mala. Y como tú dices, lo malo es que si eres figura pública, no, pues cómo te atreves, ¿no? Exacto. Sí, no. La banda, la banda es correcta. ¿Por qué? Pues al ser una figura pública se deshumaniza, ¿no? También a los jugadores, a los deportistas les pasa, ¿no? Un tiempo son unos ídolos y luego es de, ya, vete al asilo, ya, retírate. Hay que, hay que ser, yo creo que como artista, como figura pública, tienes que tener en cuenta eso y que no te afecte y saber retirarte a tiempo y vaya, ¿no? Yo creo. Claro. Claro, claro. Pues mi querido Mau, me dio muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. Agradezco mucho, en serio, tu disposición, tu humildad. Eso habla mucho de que eres un, un grande. Y, este, pues ojalá que no sea la primera, la última, lo que le decimos a toda la gente que participa con nosotros. Ahora que tengas este empecito que yo sé que no tienes, a ver si nos acompañas allá en vivo cuando ya regresemos a la normalidad, ¿no? Claro, yo con mucho gusto, me encantaría, ¿sí? Aquí estoy, claro. Para servirles, muchas gracias por haberme invitado. No, al contrario, mi querido Mau, mi querido Lito, te toca despedir, hermano. Vámonos, señores, tengan excelente día, noche, tarde, madrugada, a la hora que nos estuvieron viendo, la verdad, fantástico. Gracias, mi querido Mau, gracias, gracias, Maru, gracias a ustedes. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Hasta mañana, los sobrevivientes, aquí por UNERRADIO MX. Adiós. Adiós.